Me quedo con quien enciende bombillas en mi camino Saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo Me quedo con quien me pide ponme un guasa cuando llegues Y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte Me quedo con esa magia de una lágrima compartida Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida Qué guapa es la gente luminosa La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas Con la que respiras lento, la que te regala tiempo Y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti Qué guapa es la gente luminosa Esa que no se preocupa de la marca de tu ropa La que pone a la alegría siempre en su menú del día Gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú